En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en Cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-51-4065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. ¡Suscríbete al canal!